amigos buenos días buenas tardes buenas noches miren en esta caja tengo la suzodicha mencionada anteriormente playstation 3 edición especial voy a quiero buscar quiero mostrarla quiero mostrarla despacio es de color rojo pero antes quiero ver en la internet qué significa esa consola que versión y yo sé que edición especial eso me dijeron pero no exactamente edición especial de qué ok ps3 ps3 rojo edición especial edición como especial vamos a ver vamos a ver porque parece que aquí está la edición de qué cosa es edición esto el rojo con sol pues miren hasta donde veo no es en una edición limitada roja más de qué cosa es esta edición limitada aquí está más o menos el dato pongámoslo aquí en esta pantalla para que esté más cerquita vamos a ver edición especial de que dice que este play 3 a no pero no es esta la versión que obtengo es la versión es súper slim rojo super slim vamos a ver super slim y su presión especial vamos a ver si la llamo por acá aquí está ahora necesito ver edición especial de qué por qué porque como ustedes pueden ver hay azul también que es azul no la he tenido la necesito aquí ahora super rojo consola videojuego ok roja azul ok roja y azul parece que hay de las dos pero vamos a ver edición especial de que dice que estas dos versiones de playstation 3 super slim se podrán a la venta a partir del próximo mes de enero estamos hablando de hace del año 2013 o sea en 2014 se pusieron a venta ok ya venía prácticamente ya venía de playstation 4 estas consolas salieron un poquito antes de playstation 4 ok vamos a ver de qué versión especial es ok de los colores rojo y azul el modelo de la consola bueno pues mire les comento que no es una versión como como decir una versión específico relacionado a un juego como podemos ver aquí como podemos ver aquí son una edición especial rojo y azul nada más que eso o sea no hay más que eso de 500 gb audiciones especiales de 500 gb pero no venía con juego al inicio pensar que venían con algún recién digo porque son los juegos rojos o venía con algún juego en especial de esos juegos pues que sea son súper vendidos tienen súper ventas en playstation y entonces lo sacan con portada roja etiqueta roja y toda la cosa pero me acaba de dar cuenta que no solamente la sony playstation hasta donde veo y según dice acá fue que decidieron sacar una consola azul y una roja pues como una edición limitada justo antes justo antes de que saliera el playstation 4 a la venta y ahora pues procede vamos a revisar esta cosa bella piense que me la dejaron fiada como pueden ver en el título ahí me la dejaron fiada mirar unos muchachos me escribieron primero por facebook y me dijeron este tenemos la consola quieres el caso que negociamos dialogamos al final me la trajeron y cuando me la trajeron yo no tenía dinero y digo mire muchachos me encanta la consola me gusta el precio en 130 dólares por cierto me la deja pero no tengo dinero hoy les puedo pagar en dos días entonces los muchachos pues la dejaron y dije dije yo bueno esto me da chance de probarla de revisar lo que tiene lo que no tiene que ver qué está la máquina y me da espacio puede conseguir 130 dólares por cierto hoy vienen muchachos en un momento vienen porque ya va a ser mediodía y hoy la fecha en que yo les tenía que pagar así que lo mucho bien buena gente me la dejaron no tranquilo tranquilo en nuestra casa vemos sus vídeos dice y sabemos pues qué tipo de persona después y no nos va a robar bueno porque hay un nivel de desconfianza enorme ya sabemos cómo en la mayoría de los países es así casi cualquier parte del mundo hay ese es tristemente esta situación pero los muchachos parece que en mi vídeo saben de pollo y entonces me la dejaron y yo les muestro ahora lo que trae la consola trae este control es original pero ya está ya está un poco maltratado todavía se ve aquí funcional verdad funcional pero está muy liviano significa que le quitaron los vibradores o sea que ya fue trastocado ya fue abierto ya fue reparado posiblemente acabo de ver esta 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 caída mire le falta la goma de aquí de ésta o está rota está rota o no la tiene miren se cae de un solo la gomita así que vamos a tener que mandar la reparación al taller vamos a pasar la de taller porque el control lo demás miren está excelente los botones están incluso la crucita todavía tiene algunas señales de él aquí porque cuando está muy viejo se pone liso liso de tan viejo se va gastando el contacto con los dedos pero este todavía tiene así que este control es original me gusta mucho lo voy a dejar para mi colección pero lo voy a mandar a poner bien chequecito a cambiar estos empaques por dentro lo que lo que están malitos lo demás lo debe dar una buena limpiada verdad y éste venía y me gusta este control me gustó en cuanto lo vi también ven este otro que es genérico de mercy genérico no muchachos tenemos genérico él también es original pero está súper maltratado este trae los vibradores pero viene flojo viene todo flojo de debe faltar tornillo o algo parece que también lo abrieron sí porque se ve que miren que es bien flojito pero al menos trae todos sus todas sus cosas sólo esta palanca pues que se ve que ya ya caducó hay que cambiar esto por dentro verdad para la resistencia pero me gusta también que el control es original wow miren hasta la batería trae bien esto es un buen indicador vamos a ver esta otra que está la batería esta no viene muerta o la batería no sirve o está descargado pero éste la batería está cargada y sirve eso es una buena señal y es original yo pensé que era genérico por acá viene otro control déjeme ver esto tengo dudas y lo había visto como si era genérico pero tengo dudas ahora que lo estoy tocando y viendo no sé no estoy seguro en realidad el control se ve bastante bien las gomas se ven como con más originales porque a veces no está aquí las que no son originales parece plástico esto y las originales pues aparecen hule como hule sin embargo siento los botones no sé un poco falso abajo hasta trae la cruz mala la cruz viene perdón triángulo triángulo la cruz abajo triángulo viene hundido ya vimos que este es esta palanca este otro es el lb este el triángulo vamos a ver no sé qué más detalles tenga pero tengo dudas pensé que era genérico pero porque lo siento un poco duro por eso me parecía genérico pero ya lo vamos a pasar a taller a ver en taller pues que nos dice y bueno viene este otro control que éste sí obviamente es totalmente genérico como puedo ver viene en una caja de las que son las que venden aquí por 10 dólares en 10 dólares venden estos controles tengo 8 dólares 8 10 dólares que se venden acá en mi pueblo y viene también cable hdmi es genérico no es el original vamos a ir poniendo por acá no es original el cable cable de poder y que más tenemos acá tenemos el cable pues que sirve para cargar el control y con o conectar el control y muchachos la cosa bella que les aviso miren qué cosa tan hermosa miren qué belleza para salir una rata no mire qué bello qué cuidadito está les comento que yo no lo había visto bien no lo había sacado revisado no para nada como no lo he pagado ya estoy lo pago en un rato entonces me he dado mi tiempo para poderlo revisar no lo he conectado no lo vamos a conectar juntos ahorita no lo he conectado solo lo vi así de rápido los muchachos iban rápido que me lo dejaron en un ser este seguro también funciona el resorte muy bien 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 bueno el encendido bien cuidamos si tiene alguna quebradura no no tiene quebraduras estas esquinas que casi siempre lo golpean fuerte y de quebraduras no este viene bien cuidadito muchachos como pueden ver no ha perdido el brillo el logo de ps3 está muy bonita ok las gomas y hijas no tienen ninguna de las gomas que debería tener goma aquí a las gomas para mantenerlo un poco suspendido qué les parece si lo conectamos a ver qué tal conectemos lo vamos a ver qué tal va esta consola playstation 3 color roja revisemos la viento más conectada por acá tenemos un tomas del verde entonces el verde significa bien verde hdmi voy a usar uno que tengo por acá para no tener que conectar el que viene pues ya lo todo conectado al televisor entonces vamos a cortar espacios o cortar tiempo y vamos a proceder vamos a decir es sincronizado con este control vamos a ver a nuestra una batería ya habíamos quedado que no este otro si viene sincronizado ya dice que está entrando pero perdí el control vamos a ver vamos a ver por allá vamos a ver qué trae que no trae bueno de arranque traer gente de hecho se nota que trae el gen ya entonces eso es una buena señal esto viene con 500 gigas esperemos que éste venga igual a este el gen vamos a revisar de cuánto es el almacenamiento vamos a irnos al sistema y el sistema vamos hasta la parte de abajo para ver el almacenamiento la información del sistema ahí está de 500 gb dice que tiene 162 gb libre y tiene el software el último 4.89 significa que esta consola la tienen actualizar estos muchachos y miren cómo viene de juegos guau no esto viene bien tiene hasta vamos a ver al webman también el webman actualizado a multiman trae también irisman trae todo carlos duty blago 2 far cry 4 dios de la guerra esta gente tiene buen gusto que bien minecraft mortal kombat rayman top rider bueno y para que les menciono cada uno ustedes ya saben qué cosa también no chicos esta máquina viene completa que es genial bueno la máquina no decepciona está excelentemente bien me gusta me gusta me gusta me gusta tiene unos sonidos geniales verdad bueno chicos pues parece que el dinero va a estar bien gastado vamos a ver si el abanico está trabajando normal si el abanico está trabajando se escucha trabajando bien y bueno y en caso de que no trabajará bien perfectamente nos podemos ir a webman aquí se activaría si yo entro se activa el gen se me va a activar la opción de webman para para configurar verdad para configurar este para hacer las configuraciones pues de de las velocidades del abanico por ahí tengo un videíto creo de eso para hacer a la banica bien muchachos creo que esta compra valdrá la pena está bastante bien me gusta la consola pero espérense no ha entrado a ningún juego todavía bueno pero no es un problema verdad con el gen ya sabemos qué que aunque no vinieran todos los juegos activados ahora que tenemos el gen pues podemos solamente acomodar las licencias y bueno y entramos dice el gen 3.1 ahí está el abanico acelerando significa que tienen ya si tienen configurado y el webman para acelerar el abanico cuando sea necesario eso me gusta significa que la consola chicos está bien bien armada entramos hachado así mire dice que pide la licencia que va a haber que activar reactivar la entonces llamamos bien vi por dónde va la situación vamos a entrar vamos a probar con ton rider a ver si también pide no no lo pide significa que sólo hay algún par de juegos ahí que fueron instalados seguramente con licencia en algún momento pues y ahora pues para poderlo jugar pues hay qué hay que activar las licencias pero pues vemos que no pasa en todos éste está entrando sin problema bueno gracias chicos por haber llegado hasta aquí gracias por haberme acompañado ahí en la descripción voy a intentar poner otros vídeos relacionados a playstation 3 para los que quieren ver más sobre este tema sabemos que la playstation 3 está enterita su vida no ha terminado la playstation 4 ya pasó a ser una generación pasada porque hasta el playstation 5 ahorita estamos en dos años ya el playstation 5 está dando todavía buen material aún no hay material exclusivo de playstation 5 todo lo que hay en play 5 está en play 4 también no hay exclusividad es todavía pero lo que quiero decir es que el playstation 3 está enterito todavía tiene 12 años de haber salido más y está completo infinidad de juegos muchísimos juegos para disfrutar gracias